La gran barrera de coral. Peppa está de vacaciones en Australia, en la casa de Kylie Canguro. De verdad me encanta tu casa, Kylie. Sí, me podría quedar aquí por siempre. Nos encanta que estén aquí, pero hoy tengo que ir a trabajar. ¿En qué trabaja, señora Canguro? Soy una bióloga marina. ¿Qué es eso? Estudio a las criaturas del mar como estos pequeños peces. ¡Uh, una pecera! Pero los peces que yo estudio no viven en peceras, viven en el mar. ¿Los peces que viven en el mar tienen pequeños puentes y cofres del tesoro para jugar? No, Peppa. Esas cosas las ponen las personas en las peceras. ¿Les gustaría acompañarme a mi trabajo? Sí, por favor. Ya fui a donde mi papi trabaja. Hay un teléfono, mucho papel y lápices para colorear. Es una oficina muy linda. Creo que mi oficina también te parecerá muy divertida. Esta es mi oficina. ¿Dónde? Ahí, Peppa, el mar. Tengo la mejor oficina del mundo. ¿Pero cómo puede trabajar en el mar? Con este submarino. ¡Guau! ¿Quieren un paseo? Sí, por favor. ¿Bien? Suban. ¡Guau! Tiene todos los colores del arco iris. Ese es un coral. El coral está hecho de muchísimas criaturas diminutas. ¡Uuuh! Y el coral mide kilómetros y kilómetros. Lo llamamos la gran barrera de coral. Mi trabajo es mantener a salvo el coral. ¿Podemos llevarnos un poco de coral con nosotros? Lo siento, Peppa. Podemos mirarlo, pero no debemos tocarlo. Si cada visitante se llevara un trozo de coral a casa... Todos los corales habrían desaparecido. Nunca debemos llevarnos alguna cosa de aquí. ¡Ah! ¡Miren! Peces pequeños. Son peces payaso. ¿Peces payaso? Sí, son muy graciosos. ¡Mira ahí! Es una estrella de mar azul. Y ahí hay una roja. Y una verde con picos. ¿Qué es eso? Es una tortuga. ¡Uuuh! Hola, señora tortuga. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Ves lo afortunada que soy por trabajar en un lugar tan fantástico, Peppa? ¡Miren! Un puentecito. Como el de la pecera. Tienes razón, Peppa. Esto se parece a la pecera. Pero aquí no hay ningún cofre del tesoro, claro. ¿Qué viste, George? Parece un cofre lleno de monedas de oro. ¡Guau! George encontró un cofre del tesoro. ¿Lo ves, papi? Aquí es todo igual como en la pecera. Ah, sí. Ese oro debe valer una fortuna. Creo que puedo ir por él. Pero dijo que no debemos llevarnos nada del mar. Me refería a fauna natural que pertenece al mar. Así es. Estas monedas de oro no pertenecen al mar. Por eso tenemos que llevárnoslas. ¡Ah! Irán a una buena causa. Sí. Esto pagará más investigación marina. ¡Hurra! Este fue un buen día en la oficina. Vimos corales, peces y una tortuga. Estas son unas vacaciones increíbles. No quiero que terminen nunca. Pero se marcharán en algún momento, ¿cierto? Oh, no es que no sean bienvenidos por todo el tiempo que quieran quedarse, claro. Gracias, señora Canguro. Estas vacaciones son las mejores. Peppa está pasando unas vacaciones encantadoras con Kyle y Canguro. La campiña australiana. Peppa fue a visitar a Kyle y Canguro a Australia. ¿Crees que debimos avisarles que vendríamos? ¡Hola, señor Canguro! ¡Ah, papá cerdito! ¡Qué sorpresa! Dijiste que si alguna vez pasábamos por aquí, los visitáramos. ¡Ah, claro! ¡Por supuesto! ¡Kyle, mira quién está aquí! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Kylie! ¡Hola, George! ¿Recuerdas a mi hermanito Joy? ¡Dinosaurio! ¡Oh, cocodrilo! Estábamos a punto de ir a un picnic. ¿Quieren venir? ¡Sí, gracias! La familia Canguro tiene un avión. ¡Guau! ¡Tienen un avión! Sí, iremos volando al lugar del picnic. ¿Todos a bordo? ¿Todos están listos? ¡Sí! ¡Entonces, vámonos! ¡Sí! ¿A dónde iremos al picnic? A un lugar especial en la campiña australiana. En este hermoso día volamos en avión. Y en un lugar lejano haremos un picnic. En este hermoso día volamos en avión. Y en un lugar lejano haremos un picnic. ¡Me encanta la campiña! ¿Eh? ¿Qué es la campiña? Estamos volando sobre ella. ¡Ah! ¡Parece un desierto! Pues lo es. Pero la campiña también es un lugar muy especial y mágico para nosotros. ¡Uuuh! Aquí será nuestro lugar para picnic. Con nuestro árbol especial. Es el único árbol en kilómetros. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Hace calor! ¿Tienes un poco de agua? Tienes razón. Todos necesitamos agua. El agua es algo muy preciado en la campiña. Así que no... ¡Ah! Deliciosa y fresca. La desperdicien. ¡Papi! ¡Tienes que beberla! ¡No debes tirarla! Ah... No te preocupes. Cocinaremos un picnic verdaderamente australiano. ¡Ay! Suena fantástico. ¿Quieres que recolectemos madera para el fuego? No necesitamos madera cuando tienes gas. El señor canguro tiene una parrilla de gas. Cuando tenemos un picnic, la señora Pato siempre viene. ¡Ja! No creo que la señora Pato aparezca en medio de la campiña. ¡Oh! Ese es un ornitorrinco. La señora ornitorrinco siempre aparece cuando tenemos picnics. La comida está lista. Maíz tostado para todos. ¡Hulam! A Peppa le gusta el maíz tostado. A todos les gusta el maíz tostado. Creo que es hora de un juego. Claro que sí. Traje un bate de críquet. ¡Ah! ¿Juegan el críquet en Australia? Que si jugamos críquet, nacimos jugando críquet. ¡Cricket! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se juega? Golpeas la pelota con el bate. ¡Ah! Si la atrapamos, estás fuera. ¿Listo, papá? Estás fuera, papá. ¡Ja, ja, ja! Tu turno, Peppa. ¡Ja, ja, ja! ¡Buen tiro, Peppa! ¡Ay, no! La bola se atoró en el árbol. ¡Ja, ja, ja! Es el único árbol en kilómetros y nuestra bola se atoró en él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y si te levanto, Peppa, podrás ver la bola? ¡Ay! Un osito de felpa tiene la pelota. Ese no es un osito, Peppa. ¡Es un koala! ¡Gracias, amigo! Este es el animalito más dulce que he visto. ¿Usted también es muy dulce, señor Ornitorrinco? ¡Claro que sí! Muy bien, escuchen. Es hora de regresar a casa. Te quedarás en mi casa esta noche, Peppa. ¡Yupi! Me encantó nuestro picnic en la campiña. ¿Podemos hacerlo mañana otra vez? Hay muchas otras cosas que podemos hacer mientras estás aquí. ¡Oh, claro! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Peppa y George están dormidos después de su primer día de vacaciones con Kylie Kanguru. ¡El velero! El abuelo cerdito lleva a Peppa y a George a navegar. ¡Hola, abuelo cerdito! Señor Caballo y la señora Corgi son miembros del Club Náutico. Hola, vinimos a navegar. Es un poco temprano para navegar. ¡Sí! No puedes navegar a esta hora. Gracias por sus consejos. Nos veremos después. Abuelo, tus amigos dijeron que no podíamos ir a navegar. Ellos no saben de lo que están hablando. ¡Uy, qué cosa! El velero del abuelo está atorado en el lodo. Pero no hay agua, abuelo. Eh, sí. La marea parece estar baja. ¿Entonces no podremos navegar? No te preocupes. El agua regresará muy pronto y la marea volverá a subir. El agua está regresando. Así es, Peppa. El agua está elevando el velero del abuelo de lodo. ¡Ja, ja, ja! El velero ya está flotando. Vamos a navegar. A la orden, Capitán Abuelito. ¡Allá vamos! ¡Ja, ja, ja! Adoro navegar. ¡Hola, Abuelo Cercito! ¿Se encuentra todo bien? ¿Necesitas ayuda o consejos, amigo? Nos va muy bien, gracias. Adiós. ¡Abuelo! Ellos van más rápido que nosotros. No hay necesidad de ir más rápido cuando navegamos. ¡Ja, ja, ja! Estamos navegando en un velero. La vela sube, la vela baja. La vela sube, la vela baja. Sube, sube y sube. Sube, baja y sube. Y vamos a navegar. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Abuelo Cerdito! ¡Hora de regresar antes de que baje la marea! Si se van muy tarde, quedarán atorados en el lodo. ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡Adiós! No vayan a escuchar eso. Yo sé mucho más de mareas de lo que ellos jamás sabrán. ¡Ja, ja, ja! La vela sube, la vela baja. La vela sube, la vela baja. La vela sube. ¡Oh! ¡Dejamos de movernos! Ah, la marea parece haber bajado. ¿Estamos atrapados en el lodo, Abuelo? Sí, pero solo hasta que la marea cambie, entonces el agua subirá otra vez. ¿Y cuándo regresará el agua? Eh, mañana en la mañana. Solo tenemos que pasar la noche en el velero. ¡Una pillamada! ¡Hurrá! Creo que tengo que llamar a la Abuela Cerdita. ¿Hola? Hola, Abuela Cerdita. Decidimos pasar la noche en el velero. ¡Oh, te equivocaste con las mareas! ¡Oh, no! Por supuesto que no. Es solo que... ¡Estamos atrapados en el lodo! ¡Lo sabía! Es una aventura, Abuela. Nos veremos en la mañana. ¿Dónde dormiremos, Abuelo? ¿Aquí? El velero tiene dos camas literas. ¡Oh! Y yo voy a dormir en la cubierta, debajo de las estrellas. Buenas noches, Abuelo. Buenas noches, Peppa y George. Peppa y George están dormidos a las literas. Y el Abuelo Cerdito duerme en la cubierta. Las estrellas brillan en el cielo. ¡Es de mañana! ¡Estamos navegando! ¡Miren, niños! ¡Ya regresó el agua! ¡Hurrá! El velero del Abuelo Cerdito está flotando de nuevo. Es hora de ir a casa. A la orden, Capitán Abuelito. Y vamos a navegar. La Abuela Cerdita vino a recibir a Peppa y George. ¡Abuela Cerdita! ¡Abuelita! ¡Hola, mis queridos! ¿Se divirtieron? ¡Sí! Nos quedamos atorados en el lodo y tuvimos una pijamada. A Peppa le encanta navegar. A todos les encanta navegar. ¡La casa de verano! Peppa y su familia vuelan a otro país para unas vacaciones. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo. Y por favor, abrochen sus cinturones. Hola, les habla su capitán, el Capitán Emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. ¡Oh, Italia! ¡Eso suena bien! ¡El avión aterrizó! ¡Hurrá! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el avión. Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. ¡Hola! ¡Buen giorno! ¿Cómo puedo ayudar a una cosi bella, señora? En Italia, la gente habla italiano. Oh, nosotros necesitamos un auto. ¡Nun capisco! Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Huevo! ¡Huevos, no! ¡Un auto! ¡Ah, no! ¡Flores, no! ¡No! ¡Rum, rum! ¡Ah, auto! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Bien hecho, George! ¡La maleta está muy pesada! ¡Ah! ¡Oh! ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí. Es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Proseguire su las... Quizá no necesitemos el GPS. Ah, vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. ¡Oh! ¡Oh! Conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. ¡Ah! ¡Estrada porco! Conducir en Italia es muy diferente a conducir en casa. ¡Hola! Sí, estamos de vacaciones. Papi, ¿por qué todos nos tocan la bocina? Supongo que nos están saludando. ¿Podemos saludarlos también? ¡Claro que sí! ¡Hola! Todos son muy amistosos aquí. Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! Ya casi llegamos. Sí, ya casi me siento completamente relajada. ¡Mi osito! ¡Papi! ¡Dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! ¡Hola, oficial! No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mi osito! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. Y el teléfono. ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. También te extraño, Goldie. Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡Papá, capitán! Peppa y su familia toman prestado el bote del abuelo para este día. Recuerda, papá cerdito, presiona la palanca hacia adelante cuando quieras avanzar. Entiendo, abuelo cerdito. Adelante y hacia atrás para regresar. Y regresar. ¡Fácil! Y por favor, cuida mucho mi bote porque lo acabo de pintar. ¡Oh, abuelo cerdito! ¡Qué viejo tan quisquilloso eres! ¿Mi tripulación está lista? ¡Sí, papá capitán! Entonces, ¡vámonos! ¡Uy! El bote está regresando. ¡Ay! ¡Cuidado con el puente! ¡Ups! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Que se diviertan! Espero que mi bote regrese en una pieza. Deja de preocuparte. Va a estar bien. Peppa, toca la campana. ¡A la orden, papá capitán! Tengo un poco de hambre. Yo también. El abuelo nos dejó un almuerzo en la galera. ¿Qué es una galera? Una galera. Es una pequeña cocina. Síganme. Peppa y George van adentro del bote. ¡Guau! ¡Qué cocina tan pequeña! ¿En dónde está el almuerzo? El lugar indicado sería... ¡Eso no es un almuerzo! Entonces, debe estar aquí. ¡Y eso no es un almuerzo! Esta cocina tiene todo en el lugar incorrecto. ¡Guau! ¡Televisión! Papá Cerdito no encuentra el almuerzo. ¡Es imposible! Si esta fuera mi cocina, el almuerzo estaría... ¡aquí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Peppa! Peppa encontró el almuerzo. ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Los señores patos! ¡Hola, señores patos! ¿Quieren un poco de pan? A Peppa y a George les encanta alimentar a los patos. ¡Cuidado! ¡Plantas grandes a la vista! No te preocupes. El bote del abuelo pasará sin problemas. ¿Estamos atorados? No. Podemos ir de reversa. ¿Y ahora estamos atorados? Sí. ¡Ay, no! El bote del abuelo está atorado en las plantas. Voy a dar un empujoncito. ¡Con cuidado, papá Cerdito! Sé lo que estoy haciendo. Cuando diga ahora, enciendan el motor. ¡A la orden, papá Capitán! ¡Ahora! Papá Cerdito logra sacar el bote de las plantas. ¡Hurra! ¡Rápido, papi! ¡Salta el bote! ¡Ay, no! Papá Cerdito se quedó atrás. ¡Nada, rápido, papi! ¡Apaga el motor! ¿Qué está diciendo? ¡Apago el motor! Papá dice que apagues el motor. ¿Estás bien, papá Cerdito? Sí, estoy bien. Pero regresemos a casa antes de que tengamos más aventuras. ¡A la orden, papá Capitán! ¡Ya se tardaron mucho! Espero que mi bote esté bien. ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¡Hola! ¡Hola! Voy a estacionar el bote. Estacionas un auto, pero un bote lo tienes que anclar. Te mostraré. Abuelo Cerdito, va a anclar el bote. El secreto para anclar es hacerlo con mucho cuidado. ¡Cuidado con el puente! ¿Qué? ¡Cuidado detrás de ti! ¡Vamos! No fue mi intención hacer esto. ¡Miren! ¡El abuelo chocó su bote! No importa, abuelo. Te podrás divertir mucho al repararlo. Eso es cierto. A mí me fascina reparar cosas. ¿Te ayudo a reparar tu bote, abuelo? Por supuesto que sí, Peppa. ¡George y el patio de juegos! Es de mañana y Peppa y su familia están almorzando. ¡Oh! Hay una carta para George. Es una invitación para la fiesta de Richard Liebre. ¡Qué divertido! Yo llevaré a George a la fiesta siempre y cuando no sea en el patio de juegos blandos. Sí, dice que es ahí. ¡Ajá! A Papi no le gusta el patio de juegos blandos porque la última vez se atoró y lo rescató un helicóptero y un camión de bomberos y una grúa. No fue así exactamente, Peppa. Solo fue un helicóptero. Pues a mí me encanta el patio de juegos blandos. Yo iré contigo, George. Llegó la fiesta de Richard Liebre. Hola, vendré por él más tarde. Estás invitado a quedarte si quieres. ¿Es un patio de juegos blandos? No, gracias. Hola, tú también te puedes quedar si así lo quieres. Nos vemos después. Hola, mamá Liebre. Hola, mamá cerdita. Si no quieres quedarte, lo entenderé. Sí, me quedaré. Nosotros los adultos podemos hablar tranquilamente mientras los niños juegan. ¡Ah, muy bien! Este es el centro de juegos blandos. Donde todo es tan blando que los niños pueden saltar, mecerse, aplastarse, deslizarse y jugar. Esto es maravilloso. Los niños se están divirtiendo mucho. Sí, espero que podamos sacarlos a todos al final. Los niños han estado jugando todo el día. Hora de ir a casa, niños. Fue una gran fiesta, ¿no es cierto? Sí. ¿Se divirtieron mucho? Sí. ¿Están listos para ir a casa? ¡No! ¡Ay, no! Ellos nunca vendrán solos, mamá Liebre. Solo hay una manera de hacerlo. ¡Ir por ellos! ¡Buena suerte! ¡Estoy atorada! ¡Ayuda! ¡No te preocupes, entraré! ¡Ya casi llego! ¡Ay, no! ¡También estoy atorada! ¡Ayuda! ¡Hola! El señor Elefante vino a recoger a Edmond Elefante. ¡Señor Elefante! ¡Ayuda! ¡Estamos atoradas! No hay problema, señoras. Yo la sacaré. ¡No, no! ¡Te atorarás! ¡Es una trampa! ¡Oh! ¡Estoy atorado! Papá Cerdito, Peppa y Susy vinieron a recoger a George. ¡Ah! ¡Qué niños tan bien portados! ¿Dónde están sus papás? ¡Ayuda! ¡Estamos atorados! ¡Oh! ¡Esto siempre me pasa a mí! ¿Me va a pasar a mí también esta vez? Si entro, también quedaré atrapado. Susy y yo podemos entrar. Somos más pequeñas. Qué amable de su parte, pero es mi deber. Como adulto, debo hacerlo. ¡Pero papi! No te preocupes, Peppa. Si me atoro, llamaré a servicios de rescate. ¡Ah! Sí, me atoré. Pero tengo mi teléfono. ¿Hola? ¿Servicios de rescate? ¡Oh! ¿También estás aquí? Sí, estoy un poco ocupada en este momento. Entonces no hay nadie que nos rescate. ¡Estamos aquí, papi! ¡Rescataremos a los adultos! ¡Ya! ¡Me hacen cosquillas! ¡Así! Muchas gracias, Peppa y Susy, por rescatarnos. ¡Hip, hip! ¡Hurra! Ahora todos podemos ir a casa. Los pequeños regresaron al área de juegos. Peppa, ¿puedes ir por los niños, por favor? ¡Sí, papi! Pero queremos jugar un poco primero. Peppa y Susy adoran el patio de juegos blandos. ¡Todos adoran el patio de juegos blandos! Peppa va a París. Peppa irá hoy a París a ver a su amiga Albina Azna. ¿Todos están listos? ¡Sí, papá Cerdito! ¡Entonces, París, allá vamos! Mami, ¿en dónde está París? París está en Francia. Tomaremos un ferry para llegar allá. ¿Qué es un ferry? ¡Ja, ja! ¡Ya verás! Este es el ferry. ¡Guau! ¡Hay muchos, muchos autos aquí! Vamos a cubierta a respirar el aire fresco del mar. ¡Mira, mami! ¡El bote se está meciendo! ¡Sí, Peppa! A mamá Cerdita no le gusta cuando el bote se mueve. ¡Ah! Con esta brisa marina me dio hambre. ¿Quién quiere comer? ¡No, gracias! ¡Las olas están creciendo! Ven, te traje un sándwich de huevo frito. ¡Oh! ¡Tierra a la vista! El ferry ha llegado a Francia. Recuerda, papá Cerdito, tal vez aquí conduzcan distinto. ¡Oh, oh! Conducir es conducir, mamá Cerdito. ¡Es como manejar un carro! ¡Obrado, obrado! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hola, amigo! ¡Hola! Peppa y su familia llegaron a París. Albina, Asna y su familia están aquí para conocerlos. ¡Bonjour! ¡Bonjour, Albina! ¡Bonjour significa hola en francés! ¿Qué les gustaría ver en París? Quiero ver todo París. Me parece que es imposible ver todo por aquí. En ese caso, me gustaría ver el París oculto, el París que los turistas no ven. ¡Bravo, papá Cerdito! ¡Bravo, papá Cerdito! Dígame, ¿qué parte del París oculto le gustaría ver primero? ¡La Torre Eiffel! ¡Oh, está bien! ¡Esta es la Torre Eiffel! ¡Guau! Si aquí hay gente, imagínate cómo estarán los lugares turísticos. ¡Mira, mami! ¡Es la señorita Liebre! No sabía que tenía un trabajo aquí, señorita Liebre. ¡Excusez-moi! ¿No soy la señorita Liebre? Yo soy Mademoiselle Lapán. ¡Oh, lo siento! ¡Souvenirs! ¡Lleve sus pequeñas Torre Eiffel aquí! La verdadera Torre Eiffel es muy grande. ¿Podemos subir, papi? Ah, se ve un poco... Es muy alta. A papá Cerdito no le gustan las alturas. No se preocupe, papá Cerdito. Tomaremos el ascensor. Subiendo. ¡Qué bueno que ya llegamos! ¡Oh, no! Esta es la primera etapa. Ahora debemos subir las escaleras. Si te sientes mareado, papá Cerdito, cierra los ojos. ¿Está bien? Hasta aquí podemos llegar como visitantes. Disfrutemos la vista. Estas escaleras no tienen fin. ¡Ay, no! Papá Cerdito no ve hacia dónde va. Sigue subiendo más y más y más y más. ¡Qué hermosa vista de París! ¡Es hermosa! ¡Sí! ¿Qué piensas, papá Cerdito? ¿Papá Cerdito? ¿Dónde están todos? Papá Cerdito está en la cima de la Torre Eiffel. ¡Sostente, papá Cerdito! ¡Ah! Debo llamar a los servicios de rescate. ¡Qué bueno que está aquí, señorita Liebre! No soy la señorita Liebre. Yo soy mamá Cerdito. No se asuste, papá Cerdito. ¡Lo bajaré de ahí! ¡Oh! ¡Estoy subiendo más alto! ¿Qué es lo que ves, papi? ¡Puedo ver todo París! Ahora sí que mi papá fue a París y vio... ¡Todo! Casa Rodante. Hoy Peppa y George están muy emocionados porque irán de vacaciones. ¡Oh! ¿Y dónde está papá? Les preparó una gran sorpresa. ¿Qué es eso? Es una casa rodante. Nos la prestaron para ir de vacaciones. ¡Oh! Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. ¡Guau! Y este, para ver la televisión. ¿Este botón qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? ¡Sí, mamá Cerdito! ¡Entonces, vámonos! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. ¡Oh! ¡Qué extraño! ¿Nos perdimos? Ah, sí. Es Gran Perro con Danny Perro. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Danny! Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Oh, hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rodante vamos de vacaciones. Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se termina. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega Mamá Oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, Mamá Oveja. La casa rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, Mamá Oveja. De nada. ¡Que tengan lindas vacaciones! Ya casi llegamos. Hasta subir la siguiente colina. Han llegado a su destino. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, Mamá, no hay escaleras. ¡Oh! Mira esto. La casa rodante se está elevando. La casa rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. El castillo. Hoy Peppa y George van a visitar un castillo. ¿Qué vamos a hacer en el castillo, mami? Veamos qué dice el libro de guías. El castillo será divertido o aburrido. Será divertido. ¿Veremos caballeros con armadura? A George le gustan los caballeros con armadura. ¿Quién sabe, George? Hasta podremos ver un dragón. Un dragón falso, papá Cerdito. Sí, papi. Los dragones son de los cuentos. No son realmente reales. Peppa y su familia han llegado al castillo. Bienvenidos al castillo. Se estacionan bajo su riesgo. ¿Qué significa eso, papi? Oh, nada, Peppa. Siempre dicen eso en los estacionamientos. Por favor, entren al castillo, donde los espera un caballero con reluciente armadura. Hola. Es Papá Libre vestido de caballero con armadura. Comenzaremos esta visita con una demostración del cañón. En tiempos pasados, este cañón disparaba estas pesadas bolas de cañón hasta el cielo. Papi, ¿acaso va a disparar el cañón? No, eso sería una locura. Bien, todo listo para disparar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡fuego! ¡Casi le pega a nuestro auto! Por eso se estaciona bajo su propio riesgo. Continuemos con la visita. Van a ver las maravillas de este castillo. Y también comerán un banquete medieval. ¡Guau! Un banquete medieval real. Suena delicioso. Y también conocerán a un dragón. El trono real se encuentra en esta sala. Aquí se sentaban el rey y la reina. ¿Quién quiere sentarse en el trono? George puede ser el rey y yo seré la hermosa reina. Todos obedezcan. Sus majestades, ¿podemos continuar con el paseo? Sí, claro. Tendremos que pasar por un pasadizo secreto. Pero primero tenemos que encontrar el pasadizo. Los pasadizos secretos normalmente tienen un botón secreto para abrirlos. No creo que sea ese botón rojo, George. Eso sería demasiado obvio. Sí, nos gusta hacerlo sencillo. ¡Es divertido! Este pasadizo nos ha traído hasta el comedor. ¡Guau! Este debe ser el banquete medieval. Sí, se ve muy delicioso. ¡Todo está hecho de plástico! Sí, es para mostrar cómo se hubiera visto un banquete medieval. Ah, claro que como parte de la visita, ustedes podrán comer su propio banquete medieval real. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Aquí está su banquete. En una caja, una hamburguesa con queso, pepinillos y jalea real. ¡Es un picnic en una caja! Sí, pero no es el banquete medieval que yo estaba esperando. Y ahora ha llegado el momento de conocer al dragón. George, ¿no será un dragón real? Los dragones son de cuentos. Sí, no te sorprendas si es solo la señorita liebre con un títere de calcetín. ¡Oh! ¡Guau! La señorita liebre conduce un enorme dragón robótico. ¿Quieren verlo escupir fuego? Sí, por favor. Ahora voy a estacionarlo. ¡Oh! ¡Va directo a nuestro auto! Por eso les decimos que se estacionan bajo su riesgo. Y este es el final de la visita. Esperamos que se hayan divertido. Creo que este ha sido el mejor día de George. A George le encantan los castillos. A todos les encantan los castillos. Mundo miniatura. Mamá y papá cerdito llevan a Peppa, George y Susie a visitar Mundo Miniatura. Papi, ¿qué es un mundo miniatura? Es un mundo igual al mundo real, Peppa. Pero muy pequeño. Será divertido y educacional. ¿Es real? ¿Con verdadera gente miniatura que vive en él? No, es solo un juego. Si todo ahí es miniatura y pequeño, entonces seremos gigantes. Y les diremos... Hola, agente miniatura. Y ellos gritarán... ¡Ah, gigantes! No puede esperar a llegar a ese lugar. ¿Cuál es el problema, señor Toribio? No hay problema, mamá cerdita. Solo que estamos cavando en el camino. ¿Se tardarán mucho? Nos tardaremos lo que sea necesario. Pero hoy iremos al Mundo Miniatura. Oh, me encanta Mundo Miniatura. Todo está en miniatura y educativo. Eso es importante. Adelante. Gracias, señor Toribio. Gracias. ¡Alto! Pero los dejó pasar a ellos. Pero ellos irán a Mundo Miniatura. ¡Es importante! Bienvenidos a Mundo Miniatura. Donde todo es demasiado pequeño... y muy educativo. Asómbrense con el mundo de lugares famosos. ¡Guau! Estas son copias exactas de edificios reales famosos. Pero más pequeños. ¡Uuuh! Este es el Big Ben. Y junto a él está la Torre Eiffel. Es muy similar a la verdadera. Y las pirámides. La ópera de Sidney, la Estatua de la Libertad y el Kremlin. Pero estos famosos edificios no están todos en la misma calle en la vida real. ¿Ah, no? Se aprende algo nuevo todos los días. ¡Oh! ¡Miren eso! Esta es la zona acuática. ¡Uuuh! Tiene pequeños botes. Y hasta una señora liebre en miniatura. ¡Poté! ¡Poté! ¡Venga aquí por sus botes! Sí. Este es otro de mis tantos trabajos. Esta se parece mucho a la isla de los piratas. Y tiene piratas. ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¿Qué fue eso? ¡Dinosaurio! ¡Rar! Esta es la tierra de los dinosaurios. ¡Guau! Así es como se veía el mundo hace mucho tiempo, antes de que hubiera casas y autos. ¡Aaah! Este es un tiranosaurio Rex. ¡Aaah! ¡Uuuh! Y por allá hay un triceratops. ¡Aaah! Uno es herbívoro y el otro es un carnívoro. ¡Oh, miren! Están jugando juntos. Así como lo hacían en su tiempo. ¡Fantástico! Todo aquí es exactamente como fue hace millones de años. Excepto por el tren. ¡Todo se guardó! ¡Ahí está de nuevo, señorita liebre! ¡Conduciendo el tren! ¡A todo vapor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde va ahora? A la tierra moderna miniatura. ¡Ja, ja, ja! ¡Cliquiti, clac! ¡Cliquiti, clac! ¡El tren puede avanzar! ¡Lanza nubes por montón! ¡Cliquiti, cliquiti, clac! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí es donde vivimos, Peppa! Sí, hay casas, autos, colinas y árboles. ¡Y trenes y aviones y botes! Es un mundo ajetreado. Las 24 horas al día. ¡Alto! ¡Oh! ¡Se descompuso! ¡No, no! ¡Miren allá! ¡Alto! ¡Es un señor Toribio Miniatura! ¡Que acaba en el camino! ¡Eso fue lo que nos pasó cuando veníamos aquí! Mundo Miniatura es como el mundo real, hasta el más pequeño detalle. ¡Estamos cavando el camino! ¡La ambulancia! Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, el día de hoy vendrá el Dr. Brown a mostrarnos una ambulancia. A mí me gustan las ambulancias. ¡Ambulancias! Ambulancias. La ambulancia sonará ni, na, ni, na, ni, na. Sí, gracias, Freddy. ¿Seguro que así sonará? Aquí está el Dr. Brown. ¡Hola, Dr. Brown! Hola, niños. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Es una ambulancia. Es una ambulancia. ¿Y alguien me puede decir para qué sirve? Para llevar a los enfermos al hospital. Así es. ¿Podemos escuchar el sonido de Nina, Nina, por favor? Sí. Normalmente solo lo usamos para emergencias reales. Doctor Brown, ¿nos podría mostrar lo que haría una ambulancia real? Sí, les mostraré usando este osito y esta pelota. Un día, Teddy estaba jugando con la pelota cuando, ups, se resbaló con ella. Que alguien llame a la ambulancia. Freddy, ¿podrías hacer el sonido de la ambulancia, por favor? Nina, Nina, Nina. Lo primero que haré es ver si la persona está despierta. ¿Está despierto? Sí, doctor. ¿Sabe cuál es su nombre? Sí, mi nombre es el señor Teddy. ¿Me puede decir qué sucedió, señor Teddy? ¡Me resbalé jugando con una pelota! Fue muy descuidado, ¿no lo creen? Pondremos esa pelota donde nadie más se pueda resbalar. Ahora, dígame, señor Teddy, ¿en dónde le duele? ¡Me duele mi brazo! Solo le necesitamos poner un vendaje. Y como usted ha sido muy valiente, le daré una pegatina. Y así es como funciona la ambulancia. ¡Fantástico! Niños, díganle gracias al doctor Brown. ¡Gracias, doctor Brown! De nada. Y recuerden siempre mirar por dónde caminan. El doctor Brown está rodando por la colina. Llegó un arbusto muy espinoso. ¡Se golpeó con un árbol! ¡Y le cayeron manzanas en la cabeza! ¡Ay, por Dios! ¡Llamen a la ambulancia! ¡La ambulancia está aquí! ¡Sí, es cierto! ¡Todos suban a la ambulancia! ¡Hurra! No se preocupe, doctor Brown. Estamos aquí para curarlo. Ah, gracias, pero no necesito su ayuda. Yo soy el doctor, ¿recuerdan? Sí, pero tenemos que hacer las revisiones. No creo que esto sea... Ni una palabra más. Niños, ¿qué debemos hacer primero? Ver si está despierto. Bien hecho, Peppa. ¿Está despierto, doctor? Sí. Bien, está despierto. Es muy amable de su parte, pero yo... ¿Quién sabe qué hacer después? Le preguntamos su nombre. Sí, pero en este caso no es... ¿Cuál es su nombre? Soy el doctor Brown. Ahora le preguntamos qué sucedió. Ustedes vieron qué me pasó. Me resbalé con la pelota y caí por la colina. Fue muy descuidado, ¿verdad? ¿En dónde le duele, doctor? ¡Todo me duele! ¿En dónde te lastimaste más? En mi brazo, en mi pierna y aquí en mi cabeza. Solo tenemos que ponerle un vendaje. Como ha sido un doctor muy valiente, le daremos una pegatina. ¡Una pegatina! Niños, denle las gracias al doctor Brown por darnos una demostración tan increíble de cómo funciona una ambulancia. ¡Gracias, doctor Brown! De nada. Fue un placer. El doctor Brown adora las ambulancias. ¡Todos adoran las ambulancias! El mercado. Es un hermoso día soleado y el mercado ha llegado a la ciudad. ¡Manzanas, manzanas, lleve sus manzanas! ¡Queso, queso oloroso! ¡Pescado, pescado fresco! Cada puesto del mercado vende algo distinto. ¡Manzanas, queso, pescado! Pero el señor zorro vende de todo en su puesto. ¡Violines, natillas, motores de cohete! Peppa y su familia vinieron al mercado a comprar comida. ¡Manzanas frescas! ¿Podemos comprar manzanas, por favor? ¿De cuáles te gustan? Tengo grandes, pequeñas, rojas y verdes. Quisiera una manzana que sepa muy bien. ¿Por qué no pruebas una? ¡Delicioso! Una bolsa de manzanas, por favor. ¡Gracias! ¡Queso, queso! ¡Qué rico! ¡George adora el queso! Tengo un queso muy oloroso aquí. Tal vez papá cerdito quiera olerlo. El olor del queso ha hecho que papá cerdito se desmaye. ¡Guau! A eso le llamo fuerte olor. Huele bien, ¿verdad? ¡Mmm, qué rico! A George le gusta el queso oloroso. ¿Nos puede dar uno, por favor? Por supuesto. ¡Gracias! ¡Pescado! ¡Delicioso pescado fresco! ¿Podemos comprar pescado, por favor? Muy bien, tenemos trucha, merluza, caballa y calamar. ¿Qué les gustaría? Se ven deliciosos. ¿Qué tal si les doy un poco de todos? Y así podrán hacer un delicioso pastel de pescado. ¡Pastel de pescado! ¡Delicioso! Aquí tienen. Muchas gracias. Pescado, manzanas, queso. Aquí está el puesto del señor zorro. Bananas, herramientas, bolsos. Aquí se vende de todo. ¿Qué le gustaría? Nada, gracias. Ya compramos todo lo que necesitábamos. ¡Manzanas, queso y pescado! ¡Ay! ¿Por qué no vinieron a mi puesto antes? Yo tengo todo eso. ¿Vende manzanas? Nunca he visto manzanas como esta. Están hechas de madera. ¿Manzanas de madera? Fantásticas, ¿no? Duran por siempre. ¿Qué más compraron? Queso. ¿Queso? Tengo de todos los quesos aquí. Pero no huelen mucho. Es porque todos son de plástico. ¿De plástico? Sí. Están garantizados para durar de por vida. Compren uno y les doy cuatro gratis. No, gracias, señor zorro. También compraron pescado, ¿no? Yo puedo venderles un pescado mejor. No queremos un pescado de plástico. Este no es de plástico. Bueno, en realidad sí. Pero es un juguete fantástico. Escúchenlo cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué será. Y solo necesita veinticuatro baterías. Ah, es hermoso, ¿no es así? ¿Podemos comprar uno? No. Por favor, podemos llevarlo a casa y nos cantaría todo el día. Lo siento, Peppa, pero nuestra casa no necesita un pez cantante. Está bien. Muchas gracias, señor zorro, pero ya tenemos todo lo que necesitamos. Debe haber algo más que necesiten. ¿Qué hay de esta vasija de porcelana que no se rompe? Porque está hecha de plástico. Es hermosa, pero en verdad no necesitamos nada. Está lloviendo. ¡Ah, nos vamos a mojar! No se preocupen. Tengo lo que necesitan. ¡Sombrillas! ¡Oh, oh, oh! Las llevaremos. Sí, cuatro sombrillas, por favor. El puesto del señor zorro tiene de todo. Lo ven, es una suerte que vinieran a mi puesto. Sí, gracias, señor zorro. Y lo mejor es que, solo por hoy, en la compra de cuatro sombrillas les regalo un pescado cantante. ¡Ah, qué bueno! Peppa adora el mercado. Todos adoran el mercado. ¡Feliz cumpleaños, George! Hoy es el cumpleaños de George. Es muy temprano. ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa. Eso fue diferente. Ese fue mi cumpleaños. Y hoy es el cumpleaños de George. ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George. ¡Dinosaurio! Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios. Presiona su estómago. ¡Uy, qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. Sabes, te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás. La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno. Ah, ¿es el cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿A dónde podrán ir? Llegamos. La familia llegó al museo. ¿Por qué estamos en el museo? Vamos, ya lo verán. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. No me digas que dinosaurio es otra vez. ¡Dinosaurio! No te asustes, George. No es un dinosaurio de verdad. Es solo un robot. Mira. Me paro en este lugar y... Y ahora hay otra sorpresa. Todos los amigos de George y Peppa están aquí. ¡Sorpresa! La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George. ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien. Adivinaste, Peppa. ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa. ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con dinosaurios. ¡Oh! ¿Qué es eso? Necesita llenarse con aire. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un castillo inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables. ¿Sí es para George? Porque no tiene nada que ver con dinosaurios. ¡Ja, ja, ja! ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! A George le fascinan los dinosaurios inflables. ¡A todos les fascinan los dinosaurios inflables! ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! ¡El nuevo dinosaurio de George! George está jugando con su juguete favorito. ¡El señor dinosaurio! ¡A George le encanta jugar con el señor dinosaurio! ¡El señor dinosaurio está hecho de plástico! ¡Es casi imposible romperlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! ¡Grrr! A George le encanta jugar con el señor dinosaurio en la bañera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En la noche, George se lleva al señor dinosaurio a la cama. ¡Dinosaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡George! ¡El señor dinosaurio está roto! ¡Au! ¡El señor dinosaurio ya no tiene cola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre George! ¡Has tenido al señor dinosaurio mucho tiempo! ¡Me sorprende que haya durado tanto tiempo! ¡Quizás es hora de comprar un nuevo dinosaurio, George! ¡Sí! ¡Podemos ir a la tienda del señor zorro mañana! ¡Esta es la tienda del señor zorro! ¡La tienda del señor zorro tiene de todo! ¡Estoy segura que encontrarás un nuevo dinosaurio aquí, George! ¡Dinosaurio! ¡George no quiere un nuevo dinosaurio! ¡Mira, George! ¡Un gran dinosaurio! ¡Ah! ¡Dinosaurio! ¡Buenos días! ¿Puedo ayudarlos? Queremos el dinosaurio de la ventana, por favor. ¡Claro! ¡Buena elección! ¡Él es Dino Rugido! ¡Ruge, camina y canta una canción de dinosaurio! ¡Dino Rugido! ¡Dino Rugido! ¡Escuchen mi Dino Rugido! ¡Rrr! ¡Guau! ¡Dino Rugido! ¡Nos lo llevamos! ¡George juega con Dino Rugido en el jardín! ¡No juegues así con Dino Rugido, George! ¡Tiene partes móviles y se puede romper! ¡George no puede jugar con Dino Rugido en el jardín! ¡George quiere jugar con Dino Rugido en el baño! ¡George, si mojas a Dino Rugido, no va a funcionar! ¡George no puede jugar con Dino Rugido en el baño! ¡Es de noche! ¡George se lleva a Dino Rugido a la cama! ¡George! ¡Dino Rugido! ¡El Dino Rugido me despertó! ¡Quizá Dino Rugido deba dormir en otra parte! ¡Escuchen mi Dino Rugido! ¡George no puede llevarse a Dino Rugido a la cama! ¡Ya amaneció! ¿Por qué se ve tan triste George? ¡Es porque George no puede jugar! ¡En el jardín, en la bañera, ni en la cama! ¡No importa, George! ¡Dino Rugido aún ruge! ¡Dino Rugido! ¡Dino Rugido! ¡Escuchen! Creo que se le acabaron las baterías, papá cerdito. ¿Tan pronto? ¿Cuántas baterías tiene? ¡Cientos y miles! ¡Dino Rugido necesita muchas baterías para poder rugir! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Una trompeta? ¡No funciona! ¡Dinosaurio! No es una trompeta, Peppa. Encontraste la cola del señor dinosaurio. ¡Ah! Ahora, papá cerdito puede arreglarlo. Lo intentaré. Mmm. Quizás sea muy difícil de arreglar. ¡Oh! Papá cerdito arregló al señor dinosaurio. ¡Hurra! ¡Oh! ¡Oh! Soy un experto arreglando estas cosas. A George le encanta el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Grrr! ¡Dinosaurio, dinosaurio! ¡Hola, señor dinosaurio! ¡Grrr! El señor dinosaurio es el juguete favorito de George en todo el mundo. ¡Grrr! ¡Grrr!